Que luego de una extensa operación de trasplante de corazón y pulmón, Jacinta Sañartu volverá a pabellón para monitorear la evolución del procedimiento. Para conocer detalles del complicado estado de la joven de 17 años, tomamos contacto con Alicia Contreras. Alicia, muy buenas tardes. Buenas tardes, Bárbara. Más de 24 horas duró la intervención para Jacinta Sañartu, esta adolescente de 17 años que era prioridad nacional hasta ayer para recibir un trasplante tanto de corazón como de pulmón. Este sábado Jacinta Sañartu ingresó a pabellón a eso de las 5 de la tarde en una operación que se sabía que iba a ser bastante compleja. Sin embargo, estaba presupuestado que durara solo 10 horas. De todas formas, esta operación se alargó y la madrugada de este domingo recién Jacinta Sañartu salió de pabellón. ¿Cuál es el estado actual de Jacinta? Bueno, según los médicos, es una situación bastante inestable en horas que son claves para su recuperación, pues aún no se sabe si este trasplante, este doble trasplante de corazón y de pulmón fue exitoso o no. Y aún faltan 48 horas para tener una primera certeza de si esto funcionó o no. El jefe de la unidad coronaria de la clínica Las Condes, Juan Carlos Venega y además cardiólogo de Jacinta, entregó este mediodía un parte del estado de salud actual de Jacinta. Escuchemos sus palabras. Estamos viviendo una situación altamente compleja e inestable, dado por eventos que evidentemente son secundarios a una cirugía de esta magnitud y de esta complejidad, el cual es sangramiento activo dado fundamentalmente por alteraciones de la coagulación que son esperables en este caso. Bueno, ahí teníamos las palabras entonces del jefe de la unidad coronaria de clínica Las Condes, quien habla de un estado de inestabilidad de Jacinta Sañartu. Ella ahora va a entrar por segunda vez a pabellón, pues ahora se le va a hacer una cirugía resolutiva para solucionar un sangramiento que ocurrió, que si bien era esperado, fue un poco más de lo que se tenía esperado. Vamos a escuchar ahora las palabras del jefe de la unidad coronaria, quien explica un poco más esta cirugía. Jacinta, planificamos que una vez que tenemos todos los sistemas de coagulación normalizados, va ahora a pabellón para una segunda exploración que estaba absolutamente puesta en el itinerario e informada a la familia. Así que en este minuto Jacinta va a ir a pabellón una vez que están estabilizados sus factores de coagulación para una revisión desde el punto de vista local y ayudar en el control de estas hemorragias. Bueno, se espera entonces que esta cirugía termine a eso de las 4 de la tarde, sin embargo, aún no hay una información oficial respecto a eso. Recordemos que Jacinta Sañartu está conectada hace tres meses a una máquina ECMO que finalmente cumple la función de estos órganos que ella necesitaba. Esto pues, ella padece desde los 5 años una cardiopatía congénita que derivó en una hipertensión pulmonar que agravó su estado de salud y la puso como prioridad nacional para recibir este doble trasplante. La familia aún no ha querido hablar, se entiende claramente, y sin embargo agradeció de las redes sociales a la familia del donante, un hombre de 38 años de la zona de Diego de Almagro que falleció este sábado. Estaremos entonces atentos a la situación, al estado de salud de Jacinta Sañartu y les informaremos cualquier novedad. Bárbara. Sin duda Alicia, muchas gracias por tu reporte.